Son las 5 y 3 de la tarde y todo parece transcurrir con total normalidad en esta tienda de celulares ubicada al interior del mercado modelo de Chiclayo. De repente aparece en escena este sujeto que viste polo celeste y pantalón beige, quien hace una seña antes de ingresar al local. De inmediato detrás de él aparece otro sujeto, quien también entra al negocio. El primero de ellos mira de un lado a otro y sin dudar se dirige hacia el mostrador. En menos de dos segundos se apodera de un moderno equipo que se encontraba sobre la vitrina, rápidamente esconde el móvil y sale del establecimiento como si nada hubiera ocurrido. Para no despertar sospechas, el segundo ladrón finge ser un cliente y se queda en la tienda para supuestamente preguntar por algún producto. Mientras se consuma el robo, la vendedora sigue ocupada atendiendo a una mujer, quien también pregunta por unos celulares, pero en realidad se trataría de una de las cómplices. La vendedora de la tienda de enfrente ve ingresar a ambos sujetos, pero no les presta atención y continúa conversando con su cliente y tampoco logra percatarse del robo. Las propietarias de negocio ya han entregado estas imágenes a la policía para que proceda con la identificación de los delincuentes, quienes pertenecerían a una banda dedicada al robo en tiendas y centros comerciales. Por lo pronto, las autoridades del mercado modelo han decidido redoblar la seguridad en todas las galerías para evitar que un hecho similar se registre nuevamente.